¡Bienvenido, Martín, Martín, bienvenido! ¿Cómo estamos? Buen día, dormido. Dormidito. Nos pasó hoy que la alarma tenía que sonar a las 8 y cuarto y no sonó. 9 y 36 me llaman, mi hermano, te dormiste. Hoy, sí, le digo. Muy tarde, ¿te acosaste ayer? No tanto, pero sí. No tanto, pero sí. Justo estábamos grabando. Esta semana hemos estado grabando y ensayando, justamente por lo del antel. Y ando medio corrido del horario, como que me estoy levantando a las 12. Claro. ¿Cuántas alarmas te pones? Acá es una discusión que tenemos siempre en el programa. Dos. Dos. ¿Y ninguna de las dos? ¿Con qué diferencia? ¿Con qué diferencia de minutos? ¿Cuántos? Diez. Diez. Me toca levantar con la primera, si no la quedo. Pero hoy no sentí ninguna al lado. Pajarito. Pará, ¿y la boina en qué momento te la pones? Mirá, esto va a ser normal, pero hoy, por ejemplo, era muy tarde. Yo tenía que estar acá a las 11. Sí. Tardísimo. Sí. Eh, me puse dentro de la ropa y salí, ni la cara me lavé. Estaba molando eso, pero yo me iñatiendo así con eso. ¿Sabés qué? El otro día, cuando estuviste en Vío Cómo Cantas, estaba sin la boina. Y no te reconocí. Ah, ¿verdad? No, el tema fue que me dijeron, tenés que ir prolijo. ¿Y pero por qué? Y me peiné, me puse la boina y me encasé un taquito. Pero para, ¿usás la boina porque sentís que es algo que te identifica, porque te gusta o porque es ya un personaje y es con boina? Es de mí, me pasó, mirá. A ver, sacátele a vos cómo te queda. Está despeinado, le está diciendo. Ah, Dios. Para que me peine. No está mal, ¿eh? No, hay gente que piensa que soy pelado. Por eso. Claro. ¿En serio? Y si la gente no lo ve sin boina. Ay, claro. Pero a él le gusta. Es un pedazo, además. Pero además, mirá, mirá ese collage, mirá ese collage de fotos. Con todos los estilos. Vestro. ¿Eh? Tremendo. Pero vos sabés que sí, y ahora me quedo sin boina. ¿Está bien? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo pasaste? La cosa es, de la boina así nos pasó lo mismo cuando arrancamos. Claro, yo andaba para arriba y para abajo con la boina siempre. En realidad porque los gorros me... Te hacen más cabellón. Claro, porque tengo una casa muy grande y los gorros son muy chiquitos. Entonces, desde que me di cuenta de eso, siempre, o sea, me mantuve con la boina. Y cuando arrancamos con los shows, yo dije, está, me tengo que poner prolijo. Incluso los primeros shows iba de saco y cosas y me peinaba y todo. Hasta que en el tercer show mi hermano me tira la boina y la gente entró a gritar. Digo, ya está, ¿para qué me voy a estar vistiendo lo que sea más prolijo? Si me he visto como todos los días, tan pelado. Y ahí me liberé. Viste vos. Es por acá. Matías, contanos la experiencia de Veo Cómo Canta. ¿Cómo lo pasaste? Hermoso, hermosa parte. A lo primero no entendía nada. Era como que, claro, me explicaron, pero yo entramos. Y al final, ¿cuál gana? Decía yo, ¿cómo hacen para que cante uno? Y al final tiene que cantar o no tiene que cantar. La pasaste mejor que con el asado. Si, algo realista. Estuvo buenazo. O sea, después que le agarrás el gustito, estaba muy divertido, muy divertido. A lo primero andaba como medio desorientado, como pulcan para plástico. El formato es divertido. Sí, muy bueno. ¿Y embocaste bien? O sea... Le embocé casi todo. ¿Casi todo? ¿Opa? Casi todo, tú vas a estar trayendo. Y cuando llegaste al final, que empezás a cantar, y el que tenés al lado no sabés si canta o no canta. Vos sabés que yo para mí, yo estaba seguro que cantaba, yo lo dije que cantaba. ¿Por qué? ¿Qué te hacía pensar que sí? Que para yo para mí, en mi cabeza algo decía que este loco canta, canta tango. ¿Mirá? Como que tenía esa... Porque claro, como quien dice también, ellos tienen que vender que no cantan en realidad. Claro, claro. Nos tienen que hacer creer que no. Claro. Pero estuvo, para mí, especial. Me encantaría volver. ¿Te divertiste? Sí. Qué bueno. Además es divertido, como dijo Coco hace unos días, el tema de los que no cantan también se divierte mucho. Son muy divertidos. Es muy bueno, es muy bueno. Aparte te llevaba una sorpresa justo cuando cantan, ¿no? Claro. O sea, incluso vino un amigo nuestro también, estuvo. Nos acompañó hace un par de semanas, que está en la banda, ¿no? Exacto, Al. ¿Te canta? ¿Canta una cosita? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Sabés quién estuvo en el formato también? Axel estuvo invitado. Exacto. ¿Lo tenés, Axel? Y un amigo. ¿Un amigo? ¿En serio? Nos juntamos a tomar un tele. Ah, mirá. A ver. A tomar un tele todavía. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos algo? Buen día, Uruguay. Buen día a todo el mundo por ahí. Aquí Axel. Bueno, quería hablar un poquito de Mati. Sé que está por ahí con ustedes como invitado. Y bueno, artísticamente ya saben lo que es. Es mil puntos. Es un artista súper talentoso. Un gran compositor. Muy intuitivo. Un tipo que tiene un olfato y un buen gusto para la música. para las canciones, para las melodías, para las letras. Con letras muy humanas, muy cotidianas. Eso lo hace para mí muy... Que llega mucho a la gente. Muy directo. Y bueno, lo conocí hace un par de años ya. Y él me manifestó así como que me escuchaba hace muchos años. Que le gustaban mucho mis canciones. Me mostró un video que no sé si él es capaz de mostrarlo. Cantando Te voy a amar. En su habitación, en su cama. Ahí sentado. En otra época de su vida totalmente diferente. Y bueno, nada. La verdad que nos juntamos en mi estudio. Hicimos un par de canciones. Ya salió una. Que hace unos días llegó a un millón de views ya en YouTube. Estamos muy contentos. Que tal vez tenemos alguna otra ahí grabada en mi disco que ya pronto va a salir. Así que bueno, nada. Es un placer para mí compartir con él nuestro camino. Lo quiero mucho. Sabés, Mati, que te quiero mucho. Estás ahí. Te hablo en primera persona. Es un artistazo. Hemos cantado juntos ya varias veces en Argentina, en Uruguay. Ojalá que sea en muchos países de América. Te quiero mucho y te admiro. Y nada. Por más música juntos. Qué grande vos. Qué bueno. Ayer justo estaba con mi hermana mirando videos de viejos y miramos ese video. Fue un desastre lo mirar el video. Tengo que hacer un video para mostrarla a superar. ¿Cómo no tenemos ese video? No. Está porque no lo pude borrar, mirá. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? No, mucho más. No, mucho más. Debe tener fácil 10 años. 10, 11 años. Ahora, de aquel mensaje que nos contaste que le mandaste a Axel, ¿no? ¿Cómo fue que le había puesto? ¿Churrasco era? ¿Qué haces el churrasco todo manso? ¿Qué haces el churrasco todo manso? ¿Qué haces el churrasco todo manso? Le todo llamó la atención. ¿Qué haces el churrasco todo manso a esta relación que tenés? Es increíble. Tremendo. ¿Con el churrasco le vas a mandar? ¿Algún otro le vas a mandar? Yo lo pegué. Con ese... He mandado varios, parece que no he pescado mucho. Claro. Lo que pasa es que no se pesca con churrasco. ¿Qué haces lombriles? Claro. Empezó a tirar otra historia, hablando un poquito. Los premios Gardel, ¿cómo fueron? Contento. Ya es el segundo año que nos invitan a participar. Todavía no corremos con la suerte de estar nominados. Así que ojalá se pueda dar que estemos nominados para otro y que podamos traer, digamos, algún premio para casa también. Ahora incluso que empezamos a compartir música con Nahuel, con Axel, quizás tenemos más chances de llegar nominados. Increíble que te haya dado bola Axel habiendo le dicho churrasco siendo vegano, ¿no? Claro. Capaz que es casualmente por eso. No, porque le llamaste la atención, le llamaste la atención. Para contarnos un poco de la intimidad de cómo se vive el premio. ¿Es divertido, no es divertido, hay buena onda? Es fantástico. Aparte, o sea, creo que a diferencia de acá, que no pasa generalmente en los grafitis, van todos los artistas, todos. Y no va uno porque tiene show. Claro. Que acá generalmente no pasa. O sea... No le restan importancia a ellos, realmente les importa y mucho. En el show, en todo, o sea, para mí sería un sueño que eso se pueda hacer en Uruguay. O sea, que todos acompañemos a potenciar nuestra música, que en realidad no pasa acá, me parece. No sé, unos pocos decís. Claro, o sea, van... Pero ¿por qué sentís que no pasa? ¿Por qué no sea que los artistas apoyan? En mi caso, o sea, desde que arrancamos con todo esto y nos invitaron, fuimos, hemos ido todos los años. Pero vos, yo qué sé, no ves que están bandas que están hace años en la movida, no están ahí. No van. No van. Estén o no nominadas. Claro, como tiene que estar. La idea sería acompañarlo desde ese lugar. Estés o no estés. Incluso vos vas y es tres premios y una banda. Una banda... O sea, y no pasas acá. Claro. O sea, no sabría por qué, porque uno no sabe, pero estaría bueno que pase. Sería tanto para el público que acompaña como para los artistas. Sería de gran ayuda juntarse y, digamos, potenciar compartiendo el público de cada uno. ¿Con qué no? Y ahí te veíamos imágenes de la alfombra roja. ¿Cómo te resultó la alfombra roja? Eso es raro, ¿eh? Porque viste que el argentino es otra cosa que para... Claro, parate ahí y haces poses. Porque me gusta el show. No, no, fue fantástico. Parate ahí y haces poses. Yo me paré así. Durito, durito. ¿Y ya viste a alguien más para hacer algún dueto o alguna cosa? Sí. Yo siempre estoy escarbando. Siempre estás tirando el churrasco. Siempre. Igual estoy. Atrás de Luciano Pereira hace... Como dos o tres meses. Llegamos a él. Estamos esperando respuesta. No te da bola. No me da bola. Se hace difícil. Si después se da, vamos a mostrarle a este... Luciano te hiciste el difícil. Pero Luciano ha venido 20.000 veces acá. Así que no es una oportunidad. Pasa que es difícil conseguir. Tienes que invitarlo a jugar un fútbol. Le gusta jugar al fútbol. Armale un fútbol. Mirá. Cambia. Escuchá. Cambia la estrategia. Cambia la estrategia. Entrale por otro lado. Exacto. Armate un fútbol cuando venga a Uruguay. El tema es que... El tema cuando vos le escribís a un artista es que lo vea. Claro. Yo, por ejemplo, o sea, con otros colegas, yo le escribo a todo el mundo porque me gusta compartir la música y aparte es parte del proceso compartirla con artistas que tienen en otro público para potenciarse uno mismo también, ¿no? Pero de ahí a que te respondan, Axel respondió, lo vio y respondió. Sí, Axel también habla siempre de que se comunica mucho en las redes, o sea, responde a todo el mundo el tema de las redes, ¿no? Todos los artistas hacen eso también, ¿no? ¿Con quién tiene onda Luciano Pereira como para que le llegues por otro lado? Esto es como cuando querés imitar a salir a una chica. Ves que por un lado no va directo y vas por otro lado. ¿Máximo era que jugaba el fútbol con él? Sí, vos sabés que ahora... Le está morrando en esa. Estoy atrás de Agustín, que me eche la piola ahí. Claro, Casano. Ay, claro. Incluso ahora justo lo... Ya fue. Lo vemos en el Antel, que nos va a acompañar. ¿Qué se viene para el Antel Arena? ¿Qué tenés armado? Ya fue. ¿Con qué te cruzaste? Este año estoy... No, pasa que estoy contento, en realidad. Y vamos a contarlo. Es algo que nunca hago. Al ser viernes, todos los teatros que hemos hecho han sido sábados, siempre uno invita a todos los colegas que colaboraron o que cree que pueden llegar a aceptar. Y generalmente no pasa que todos puedan ir, porque justamente, o sea, es sábado, todos tienen show y se complica un poco más. Pero en este caso, al ser viernes, invitamos y casi todos dijeron que sí. Bien, opa. Entonces... Y entonces, ¿cuántos son? A ver, a ver. Pasamos lista. Vienen Abuel. Abuel Penis. Viene Axel. Opa. Viene Rodrigo Tapari. ¡Ah! Va Cate. Va Lucas. Va Balsi. Va Gonzalo Castillo. Agustín. Y Outy. ¡Ah! O sea, no sé cómo vamos a ser para hacer todas esas canciones. ¡Qué escenario, por Dios! Con este anuncio se agotan las entradas. Se agotan las entradas en 3, 2, 1. Quedan las últimas. Por suerte quedan las últimas. Estamos contentos con eso. Y para todo aquel que tenga su entrada, esto es importante, porque lo decidimos el otro día. Para todo aquel que tenga su entrada, vamos a hacer un sorteo con la gente de Ticantel. Y el que gane el sorteo, vamos a hacer una reunión. Yo llevo el asado, ellos lo hacen. Y llevamos la guitarra y que estaban unos temas. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Como para hacerlo más en familia con esas personas que corrió con la suerte de ganar. ¡Qué divino! Yo llevo el cordero robado, obviamente, porque para nada. ¡Qué excelente! Bueno, Matías, ¿qué nos va a cantar? ¿Vos sabés que hace tiempo que cada vez que oí un programa canto canciones nuevas? Y esta vez yo, porque vamos a hacer una nueva, vamos a hacer una vieja, vamos a hacer quedarte, que fue de las primeras que sacamos. ¿Puedo cantar? Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Adelante. ¿Me voy a poner de vuelta? La otra. Mirá, ya me acomodo. ¿Qué estilo? Está agarrado. Bueno, mientras se acomoda, Matías. Repetimos. Recordamos entonces, el 21 de junio, en el Antel Arena, las entradas a través de Tic Antel, Matías Valdés vuelve al Antel Arena. Con un montón de invitados. ¡Va, tremendo! Seis horas va a demorar el show. Bueno. Divino. Te escuchamos. Te escuchamos. Vamos, Río. Espérame, no hay que terminar, tomemos un segundo solo para recordar lo que ayer fue de nosotros. Espérame, te voy a contar que todas las historias no merecen un final, sin pronto suspensión. Porque todo en guerra tiene que acabar, si solo es contigo una estrella en paz. Quédate y bailemos hasta que amanezca. Hasta que el reloj se detenga, quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés. Aunque todo esté al revés. Gracias.